Si estás buscando un reel compacto, versátil y potente, te presentamos el nuevo Trunks. Estos reels están ideados para ofrecer mayor fuerza y mayor capacidad de línea en reels de perfil bajo. Es un reel compacto, a su vez liviano, y en su modelo 300 carga 170 metros de línea, 50 libras, y en el modelo 400 carga 250. Este reel cuenta con 6 rulemanes y una fuerza de freno entre 9 y 11 kilos dependiendo de la versión del reel. Los modelos HG tienen una recuperación mayor de 7.6 por vuelta y cuenta con manija simple fabricada en carbono CI4, que brinda mayor potencia a la recuperación. El Trunks incorpora diversas innovaciones de tecnología Shimano. Cuerpo Hagane, que a través del cuerpo de metal rígido, evita la torsión en la exigencia de los engranajes internos y le otorga mayor durabilidad. Toda la familia Hagane cuenta con el exclusivo sistema X-Shift, el cual el piñón es sostenido por dos rulemanes, brindando una extrema suavidad en la recuperación. Además incorpora tecnología CoreProtect, sistema que proporciona mayor protección contra la entrada de agua. Los modelos Trunks pueden ser usados tanto en agua dulce como en agua salada. En agua dulce son ideales para todo tipo de pesca que requiera mayor fuerza y capacidad de línea. Pesca de dorado con carnada, surubí o bikeasting con señuelos pesados. También para hacer trolling tras las grandes especies de cuero del río Paraná.